Muchas gracias, señor presidente. Bien, en primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, así como al equipo de su consejería que hoy nos acompaña. Sin duda alguna, su consejería tiene, y siempre ha tenido para Izquierda Unida Verde, una importancia trascendental. Creo que es la clave fundamental sobre la que se ha de sustentar el necesario cambio del modelo productivo en la región de Murcia. Es esencial para nosotros el sostenimiento del estado del bienestar, por tanto, los servicios públicos esenciales, la educación, la sanidad y las políticas sociales, y al mismo tiempo aquella herramienta institucional que permita el impulso del necesario cambio del modelo productivo en la región de Murcia, que desgraciadamente no se ha producido. Y también soy consciente de que una consejería de esta naturaleza, con un presupuesto para un año, tampoco va a ser capaz de cambiar súbitamente el modelo productivo, y menos en el contexto actual. Y menos aún con un presupuesto que está planteado con un horizonte temporal en el que se atisban las próximas elecciones municipales y autonómicas, lo cual hace que el propio presupuesto en su conjunto tenga que ser puesto en cuarentena. En cualquier caso, está claro que el porcentaje general de crecimiento de la consejería de esta sección 16 del presupuesto, del 39,74%, aparentemente positivo, lo será realmente si, al final del presupuesto, cuando se liquide el mismo, hayamos podido constatar su materialización y su ejecución efectiva. En cualquier caso, hay que matizarlo en el sentido de las bases sobre las que se compara un presupuesto, el actual, el del año 2014, anémico y desahuciado, que ha mostrado sus insuficiencias evidentes a lo largo de este año 2014. Deberíamos decir que nos encontramos ante un exceso de objetivos, muchísima letra y pocos recursos. Yo me he leído la memoria con detenimiento y, bueno, pues encuentro ahí una dicotomía. Por un lado, los objetivos, las ideas que se persiguen, las metas que se propone la propia memoria, gran parte de las cuales comparto, gran parte de las cuales comparto, otras, sin embargo, no, no estoy de acuerdo, pero gran parte de ellas las comparto y considero que son positivas, pero no viene acompañado con el esfuerzo presupuestario necesario para que se puedan realmente materializar. En algunos casos incluso no existe dicho esfuerzo presupuestario, por tanto, queda pues en una idea que como idea queda muy bien. Por tanto, exceso de objetivos, muchísima letra y pocos recursos. Y ello porque la cuantía de las partidas de todos y cada uno de los servicios y objetivos del presupuesto están muy lejos de la realidad que se dice pretender y de los fines que se persiguen. Es un presupuesto, además, basado en una ensoñación, la del crecimiento del PIB de la región de Murcia del 2 % para el próximo año, cuando la región de Murcia este año se va a quedar en la última previsión de crecimiento, cuando ese crecimiento se enmarca en unas previsiones que son anteriores a la última devaluación previsora que ha hecho la Comisión Europea, que ha rebajado las expectativas de crecimiento de la Unión Europea, cuando se atisban numarrones negros en el horizonte económico europeo con estancamiento de las economías alemanas, francesas e italianas. Y, por tanto, ese condicionamiento afecta inexorablemente a todo el presupuesto, a este incluso al de los presupuestos generales del Estado. Es contradictorio, en las intenciones contrastadas con las realidades, apostar por el fomento del ahorro, la eficiencia energética y el uso de las energías renovables en todos los campos posibles –viviendas particulares, empresas privadas, edificaciones e infraestructuras públicas–, con los recursos que se han cuantificado. La propuesta estamos totalmente de acuerdo, la venimos defendiendo desde hace muchísimos años. Sin embargo, los recursos cuantificados no se corresponden con ese objetivo. Creemos que al final se va a quedar en un mero brindis al sol. Negado, además, por la política seguida por el Gobierno central, que en decisiones de carácter retroactivo ha supuesto la absoluta incredulidad de quienes ya hace algunos años hicieron ambiciosos proyectos de inversión en el campo de las energías renovables. Son muchas las familias que invirtieron en las energías renovables a partir de unas expectativas favorables por parte del Gobierno, de dos Gobiernos en las que se plantearon esas expectativas favorables y que luego se vieron frustradas como consecuencia de la aplicación, de la derogación de esas leyes y de la aplicación con carácter retroactivo de las mismas. Y eso supone que muchas de esas familias que realizaron inversiones en energía fotovoltaica estén en una situación ruinosa, muchas en concurso de acreedores y muchas incluso que realizaron las inversiones poniendo como aval, como hipoteca, su propia vivienda. Por tanto, difícilmente van a creer si alguna familia o alguna de los pequeños empresarios que han invertido en energía fotovoltaica leen esa parte de su memoria, pues evidentemente les entrará urticaria, por no decir otra cosa. Pero es que, además, los objetivos que se persigue, como la lucha contra los recursos fósiles para la reducción de la carga de CO2, no tienen acompañamiento físico real. Estamos de acuerdo en que hay que reducir la carga de CO2, indudablemente, pero no hay ningún acompañamiento económico. ¿Ustedes creen que con esas cuantías se puede luchar realmente contra la contaminación con las cuantías que plantean? ¿Creen que es posible que exista con estos presupuestos una política de acompañamiento a la renovación necesaria del transporte urbano con fuentes de energía limpia? ¿Dónde están los recursos para dotar de garantía la inversión en vehículos limpios en relación a su suministro o abastecimiento de energía en toda la red regional? Es decir, y eso lo podemos constatar a lo largo y ancho de la memoria, la letra va por un sitio y la música va por otro lado. Hacen mención también a su apuesta por el comercio minorista, a la fidelización de los clientes, nuevos canales de distribución y mejora de la gestión de los negocios. Pero ligado a lo anterior, es decir, a las intenciones de ahorro y reconversión en el uso de las energías fósiles y contaminantes, también hay aquí una ausencia total de ejes de actuación para promover la directa relación de la producción del sector primario en la región de Murcia con la distribución y comercio minorista al consumidor. Aquí quien se lo lleva crudo son precisamente los intermediarios y las grandes cadenas de comercialización son las que realmente se llevan el gato de la huella y las que se enriquecen. Pero quienes promovieron precisamente en etapas anteriores esas grandes superficies comerciales en detrimento del comercio minorista fueron precisamente ustedes. Ahora que apuestan por el comercio minorista, sin embargo, adoptaron entonces una serie de medidas que les perjudicaban. Y ellos lo pusieron de manifiesto, y lo han puesto de manifiesto en más de una ocasión. Hay una ausencia total de planificación en la necesaria diversificación de los espacios urbanos y de todas las necesidades de bienes y servicios a los que ha de acceder la ciudadanía. Hemos, y creo sinceramente, que hay que desterrar los espacios productivos y comercializadores unificados. Es decir, la ciudad del transporte, la ciudad de la industria, la ciudad del ocio, la ciudad del comercio, el TADER, que todo el mundo conoce como el tema de este de nueva condomina. Creemos que eso es un error. Va en perjuicio de la propia vitalidad, de la propia vida de la propia ciudad y del comercio minorista. Sin embargo, entendemos que por lo que habría que apostar es por aspectos de producción de bienes y servicios que deben diversificarse en los mismos espacios, para realmente hacerlos accesibles, sostenibles y ambientalmente eficaces para combatir el despilfarro energético, la contaminación ambiental y el encarecimiento gratuito producto del transporte de todos los bienes y servicios. Es decir, una ciudad realmente accesible. Es, en definitiva, y en alguna ocasión, a algún antecesor suyo lo he puesto de manifiesto, pues, lo que supone la muerte entera de barrios en las grandes ciudades, particularmente Murcia, Cartagena, Lorca, Molina… La muerte de los barrios por la desaparición de esos servicios tradicionales que se venían prestando. El hecho de que desaparezca incluso el propio cine, el propio cine que sirve de arraigo en la propia ciudad. Ese cine que desaparece por morde de otra concepción que nosotros consideramos que es, sin duda alguna, negativa y deshumanizadora, además. Fíjese. En materia de turismo, se despachan con un folio y medio. En este instituto de turismo que ustedes han creado y que con un millón y medio de euros, pues ya me dirán con ese millón y medio de euros qué podemos hacer, cuando es un sector estratégico de una trascendencia enorme. Les agradezco al menos su sinceridad al porfiarse a lo que sean capaces de hacer los municipios, más allá del millón de euros que quieren destinar a la vía verde cartagena totana. Pero miren, miren, señor consejero, para que pueda existir una auténtica política turística debe existir un plan director de infraestructuras turísticas. Eso es algo absolutamente indispensable. Que diversifique nuestra oferta, que mejore su calidad, que apueste por instrumentos de gestión públicos ligados a las posibilidades patrimoniales y etnográficas. Y algunos ejemplos, he puesto ya en más de una ocasión y los vuelvo nuevamente a aumentar, las baterías de costa de que dispone la región de Murcia, particularmente en Cartagena, su puesta en valor, fortalezas y castillos, la vida agraria, etcétera. Sin que exista ni tan siquiera la pretensión de trazar pinceladas sobre este particular. Por otro lado, nos hemos detenido también especialmente en analizar los objetivos y los recursos ligados a la investigación, al desarrollo y la innovación. Y sobre este particular también quiero plantear algunas cuestiones. La primera es que no es posible dar ese necesario salto cualitativo en este campo, asfixiando a las universidades públicas en los recursos a sus proyectos de investigación. Ni la región de Murcia se va a convertir en la California turística, ni la región de Murcia con estos presupuestos se va a convertir en el Silicon Valley. Para eso hace falta un trabajo de planificación riguroso, de inversión sostenida en el tiempo, para que efectivamente se pueda producir esa necesaria transformación. El corsé presupuestario ha ahogado la investigación universitaria y así lo han puesto de manifiesto los rectores de ambas universidades públicas. Una premisa imprescindible para continuar hablando en serio sobre este asunto es precisamente que se tenga en cuenta la investigación y la innovación en el ámbito universitario. No compartimos que el objetivo de la investigación, el desarrollo y la innovación lo sea en exclusividad para favorecer la mejora de la competitividad. Cuando hablamos de esto nos ponemos a temblar, ya que la mejora de la competitividad tradicionalmente en esta región se ha sustentado única y exclusivamente sobre un factor, el salarial. Y debemos competir en la mejora tecnológica, en la mejora de la eficiencia en los mecanismos de producción, en los medios de producción y también en el producto final, pero no en la rebaja salarial, porque evidentemente se puede producir una mejora de la competitividad en la venta del brócoli en la región de Murcia, pero si es debido a la baja salarial y a las peores condiciones laborales, pues no es esa la competitividad precisamente la que aspiramos, en todo caso, a otro tipo de competitividad. Significando en la práctica que los procesos de colaboración público-privados que se han producido en los últimos años han servido en realidad para encumbrar a los que ya eran oficialmente ricos, si que haya existido un retorno en materia social en cuanto a la mejora de las condiciones de trabajo y producción en los entornos productivos y a la responsabilidad social para la creación de empleo asociada a la mejora de los procesos tecnológicos. Aquí ha venido mucha población inmigrante a trabajar en unas condiciones laborales peores, mucho peores de las que venían sosteniéndose originalmente cuando los trabajadores eran autóctonos de la región de Murcia, y eso ha servido para que se enriquezcan algunos mucho más y, por tanto, mejoren sobre esa base la competitividad. Y en otros ámbitos, pues también ha ocurrido algo semejante. Creemos que la mejora debe producirse en consecuencia asociada a la mejora de los procesos tecnológicos y no al empeoramiento de las condiciones de trabajo. Y ahí tiene, sin duda alguna, usted una responsabilidad importante a través de una herramienta, que es el INFO. Lo digo también por lo que es la comarca del noroeste y por las ayudas que en su momento se han ido dando a determinadas empresas de transformación agrícola en la comarca del noroeste, que han resultado ser finalmente un fiasco en unas ocasiones y que se han basado también en ese empeoramiento de las condiciones de trabajo y no en una mejora de la efectividad. Y eso lo hemos planteado ya en más de una ocasión. Es, por tanto, por fiar en que la transferencia del conocimiento y la investigación tenga una sola vía, la de incrementar los beneficios privados, sin que realmente atienda la defensa del interés general, a que en teoría viene obligada la Administración regional. Por tanto, la mejora de los procesos tecnológicos, la mejora de la innovación y de la investigación debe revertir en la propia sociedad. No es una herramienta para que uno se forre más y pueda obtener más beneficios, sino tiene que tener una repercusión social. Naturalmente, que tendrá un beneficio al que arriesga y, evidentemente, introduce esos mecanismos de innovación tecnológica, pero ese beneficio ha de repartirse, justamente. Del mismo modo, en lo que se refiere al INFO y sus tradicionales líneas o ejes de actuación, la innovación empresarial, la internacionalización, el apoyo a emprendedores, la financiación empresarial y el desarrollo de infraestructuras empresariales, creemos que alguna vez el INFO, el Instituto de Fomento, deberá realmente hacer una apuesta con sus recursos por nuestras potencialidades, por el mueble, por el vino, por el sector naval, por el sector hortofrutícola, etcétera. Al tiempo que emprenda nuevas perspectivas en relación a nuevas líneas productivas relacionadas con las energías limpias, con las potencialidades propias de nuestro sector turístico y con la promoción de una industria fuertemente tecnificada y bajamente contaminante. Por lo demás, seguimos viendo que los apoyos públicos a la innovación se traducen en pérdida de empleo y la internacionalización más allá de nuestros sectores clásicos de fuerte componente exportador servirá de turismo empresarial. Y el reiterado carácter emprendedor servirá para seguir negando la viabilidad y la promoción de lo público en todas las facetas, incluida la de la actividad económica secundaria y terciaria a través de la necesaria reconversión de la visión o mirada que hasta ahora ha tenido la Administración sobre el papel del Instituto de Fomento, que a tenor de los resultados, a mi juicio es necesario, es indispensable variar. Alguna vez también contaremos y esperamos contar, y esperemos que sea pronto, con una banca pública, una banca pública regional que evite destinar ni un solo euro a cofinanciar los intereses abusivos y de usura que nos regalan las entidades financieras, muchas de ellas auxiliadas con el dinero de todos. Por tanto, no nos parece adecuada la intermediación de la banca privada que introduce onerosos intereses con las ayudas que se realizan del INFO, banca pública regional, para que esas ayudas vayan directamente sin esos intereses abusivos a los que realmente pueden ayudar a recuperar la economía y que garanticen, en definitiva, al suministro directo del crédito. Ya, y usted lo sabe, señor consejero, en más de una ocasión hemos hablado del tema de la banca pública y le he puesto el ejemplo de Dakota del Norte, ejemplo de banca pública, le he puesto el ejemplo también de Noruega. Y le voy a poner otro ejemplo nuevo, si quiere, lo digo por las desprestigiadas cajas de ahorros que, desde luego, han funcionado como han funcionado, aunque nunca han sido íntegramente públicas. Ya han estado, en lugar de manejadas por expertos, pues por comisarios que no tenían ni la más remota idea y que, encima de todo, pues se lo han llevado crudo, ¿no? Se lo han llevado crudo. Le voy a poner un ejemplo de caja de ahorros solvente. Es más, según el último test de resistencia de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, se ha señalado como la más eficaz y como la mejor de toda…, como una de las mejores de Europa y, de luego, la mejor de España. Es la CUCSA, la caja de ahorros vasca. Ahí tenemos un ejemplo, un modelo de cómo se puede perfectamente apostar por una entidad financiera de carácter público. Por tanto, banca pública. Banca pública que, en igualdad de concurrencia competitiva con la banca privada, evidentemente, no se dedique ni a especular, ni a invertir en nuevos cartagos, ni en especulaciones varias, sino única y exclusivamente a apostar por proyectos que sean innovadores. Ese sí que sería, sin duda alguna, pues un elemento importante a tomar en consideración. Por tanto, le hago la crítica y, al mismo tiempo, voy haciendo y trasladando cuáles son la visión que tenemos sobre su consejería y las propuestas concretas que nosotros consideramos necesarias. En conclusión, 50 millones de euros para dar respuesta a la innovación, la investigación, el desarrollo, la industria, la energía, el consumo, el comercio, el turismo, la artesanía y la competencia productiva, además de la minería, la planificación energética, el desarrollo empresarial y la calidad e inspección, incluida la de vehículos. Que, por cierto, podría plantearse también un plan a medio y largo plazo para la reversión pública de la ITV, porque, sin duda alguna, es un elemento que puede también generar beneficios y liquidez económica, y liquidez económica a la propia comunidad autónoma de la región de Murcia. Bueno, con todas esas competencias que le he dicho que son realmente trascendentales. ¿Usted cree que con esos 50 millones de euros es suficiente? Diez millones para personal, otros dos para gasto corriente y 11,5 millones para transferencias hacia otros para financiar su gasto de funcionamiento. Con lo que queda, no es posible atender esos objetivos de acción política. Yo observo en su memoria, señor consejero, una discordancia entre los objetivos que se plantea y los números que acompaña. Por tanto, tendría que haber sido, en todo caso, un planteamiento mucho más autocrítico, más humilde en las pretensiones que plantea. Por cierto, sí es cierto que esta Administración regional está ocupada y preocupada por las cuestiones ambientales en relación a las energías y a reparar los daños producidos por actividades en otros tiempos intensivas y altamente depredadoras de los recursos naturales, como es la minería o la cantería, deberían hoy comprometer varias cosas. La primera de ellas es que esta comunidad autónoma cierre radicalmente sus puertas al fracking. La segunda, que no se permitan que nos sigan tomando el pelo con el fraude de Pormán, vinculándose con una salida y solución pública para el desastre causado. Y tercera, para revisar todos los contratos que, en materia de concesiones de actividades mineras y de áridos, existen en la región de Murcia, ya que al llegar al 90 % de la explotación concedida, paraliza su actividad, incumpliendo en consecuencia las labores de rehabilitación del espacio físico adherido. Si queremos proteger nuestra tierra, nuestro territorio, tenemos que exigir que haya una restauración del patrimonio natural que ha sido destruido, y eso no está ocurriendo. Por eso le planteamos la necesidad de esa revisión de los contratos que, en materia de concesiones de actividades mineras y áridos, se han planteado para garantizar esa restitución. En suma, un presupuesto que no va a servir en modo alguno para cumplir con los objetivos, aun reconociendo que se produce ese esfuerzo. Pero ese esfuerzo va más en consonancia con esa perspectiva y ese horizonte electoral que he planteado. Gracias, señor Pujante. Por el Grupo Popular, la señora Cabrera tiene la palabra. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, presidente.